Igual de Vieta, para merienda, cena, parada y para recarga, con los nuevos cuatro cargadores con 700 kW de potencia. Sol, Ibil, uno, dos, tres y cuatro. Aquí echaremos la llegada del Raiji y aquí estamos, el Eco Raiji Bilbao Petronor. Aquí estamos con Ibil, coches de Ibil, de Leaf, BMW i3, nuestro Tesla.